Señoras y señores, con ustedes artistas del fandom. Ella es la reina de la pintura de las manos más mágicas. Con ustedes, Vía. ¿Sabes que hay un montón de comentarios pidiéndote que hagas un tutorial sobre cómo hiciste este video? Vamos a arreglar esto bailando, bailando. ¿Y qué te pareció? Estuve trabajando en eso para que hagamos algo juntos. Con mi sampler puedo hacer infinitos beats. Estoy arrasando. Muchas gracias por todos los comentarios. Estamos súper felices que les haya gustado nuestra canción. Este video quedó increíble. Manuel, sos muy talentoso. Hay que tener conciencia de lo que tenés adentro. Y ahora tú pones mi mundo de cabeza. Solo tú viniste a curar mi tristeza. Brillante, descomunal. Este video, Yandino, es mi fada. Se dio cuenta. ¿Quién se dio cuenta? Una seguidora. Se dio cuenta de que me fallan los diseños con puntero. Quise sorprenderlos con este outfit divino. Ese charme, esa chispa no la tiene nadie más en el mundo. Lo importante es ver como reacciona la gente. Lo mío es el baile definitivamente. ¿Así está bien? Eso, perfecto. ¿Por qué tenés la necesidad de postear todo lo que haces? Solamente lo que me parece más interesante. A todos que enciende el corazón por dentro y a tu fuerza interior. ¡Suscríbete al canal!